La reina Leticia también acompañó a su hija en este emotivo momento. El 4 de mayo fue un día memorable para el rey Felipe VI, marcado por el 40º aniversario de su juramento de lealtad a la bandera española. Sin embargo, lo que hizo este día aún más especial fue la ubicación del evento, la Academia Militar de Zaragoza, donde su hija, la princesa Leonor, está llevando a cabo su formación militar. Esta coincidencia llevó al monarca a experimentar una doble alegría, no sólo al reafirmar su compromiso como jefe del Estado al besar la bandera, sino también al tener la oportunidad de hacerlo en compañía de su esposa, la reina Leticia, y su hija heredera al trono. La presencia de Leonor en este evento familiar la convirtió en una protagonista inadvertida del día especial de su padre, lo que añadió un toque de emoción adicional al aniversario. Durante el acto, los reyes y su hija mantuvieron sus roles institucionales sin apartarse del guión, con Leonor integrándose entre los cadetes presentes y los reyes desempeñando su función sin distinciones hacia la hermana de la infanta Sofía. Después del evento, Felipe VI y Leticia pudieron disfrutar de un momento más relajado en privado con su primogénita, rompiendo brevemente el protocolo que los había acompañado durante la mañana. La Casa Real compartió varias imágenes de este encuentro, donde los tres posaron juntos, con Leonor en el centro, su madre a la derecha y su padre a la izquierda, mostrando unidad familiar y felicidad por poder compartir ese momento en una fecha tan especial. El encuentro tuvo lugar poco después de la finalización de la jura de bandera, con Leticia, Leonor y Felipe VI vistiendo las mismas prendas que llevaron durante el evento militar. La reina optó por un traje celeste de Hugo Boss, mientras que tanto Felipe VI como Leonor lucieron uniformes militares. El uniforme de la princesa, una adaptación del utilizado en el siglo XIX, consistió en una casaca azul marino y pantalón rojo, prescindiendo del sombrero español con pluma roja para la foto con sus páginas. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.